Mi gente, antes de comenzar con el video, pues me he dado cuenta que muchos me están pidiendo que haga un top de las mejores Luke Royale, pero de armas, y otros me están pidiendo que haga un top de las mejores incubadoras del juego. Así que acá arriba les dejaré una tarjetita con una encuesta para ver cuál hacer como siguiente video, así que no se olviden de votar en esta encuesta. Y una vez dicho todo esto, sigamos con lo nuestro. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues yo sé que están bien, y bueno, si no lo están, aquí les envío un fuerte abrazo para que se mejoren, ¿ok? Ahora sí, este video es distinto a los acostumbrados, ya que siempre viene bien algo distinto, ¿no creen? Así que este video es un poco distinto. Y en esta ocasión se me ha ocurrido traerles un video de cosas que Garena ha sacado del juego y que quizás ya nadie se acuerda. Y los que sí se acuerden, pues vamos por unas salchipapas porque yo invito. La verdad, son cosas que tienen ya bastante tiempo en el juego, ¿ah? Y que también se desaparecieron de manera sigilosa, de las cuales tú no te diste cuenta que se desaparecieron. Pero yo, yo se me di cuenta porque estaba revisando mis videos anteriores y revisé que ahí habían cosas que hoy en día no hay. Así que una vez explicado todo esto, vamos con la intro. Gente, la verdad esto que van a ver primero es algo demasiado antiguo. Estoy hablando del 2018, cuando el juego tenía unos gráficos que daban lástima comparado a los que hay ahora. Imagínense la cantidad de tiempo que lleva. Pero no nos concentremos en los gráficos. Para ponerlos al día con lo que voy a mostrarles, pasemos del 2018 al 2020. Exactamente a junio del 2020. Y mucho más exactos, pasemos al evento Sakura de la noche. Me sorprende bastante la forma en cómo trabaja Garena y cómo puede ser tan ingenioso para sorprendernos en estos eventos web. Estos zapatos que puedes observar que están de relleno en la bolsa de premios, hay todos feos, todos sencillos y que no combinan con nada. Pues la verdad, son los primeros zapatos del juego. No sé si te acuerdes, pero para eso estoy yo y te lo explico. En Free Fire, cuando te creabas una cuenta nueva hace aproximadamente un año, pues como es normal, te dan un traje predeterminado. Y como ya sabemos, lo primero que te obsequian eran una BBD blanca y una bermuda café o color crema. Y unos zapatos negros. Así mismo como pueden observar en el video. Pero, en el 2018, en vez de esos zapatos negros que todos tenemos, te daban unos zapatos rojos. Y sí mi gente, son los mismos zapatos que acabaron de ver en el evento que les nombré hace poco. Pueden ser muy feos, muy sencillos y que también no combinen con ninguna ropa, pero tienen su historia detrás. Y son los primeros zapatos que te daban al crearte una cuenta en Free Fire en el 2018. Ahora sí te puse las pilas, ¿no? Ahora como dato curioso es que antes de que salgan en el evento web, estos zapatos no existían. Se perdieron de la existencia de Free Fire. Y lo más raro es que aunque yo los tenía en mi cuenta y muchos de nosotros teníamos estos zapatos como trajes predeterminados, por más que los busquemos en nuestras cuentas, no están o no estaban. Y resulta que Free Fire los actualizó y pasaron de ser los zapatos rojos que vieron en el video antiguo a ser los zapatos negros que están actualmente. Y son los zapatos que ahora tienes al crearte una cuenta nueva. O sea, cambiaron de ser los rojos a los negros. En vez de borrarlos de la existencia, los actualizaron y se volvieron esos zapatos negros, que sí combinan. Y sí, es bastante raro cómo Garena transformó estos zapatos y que hoy en día los hayan puesto en un evento web como zapatos de relleno, como un objeto de relleno. Ahora también como dato adicional volvieron a ponerlos en un evento, pero esta vez de tienda misteriosa. Tal vez muchos no sabían la existencia de estos zapatos, pero muchas personas antiguas en el juego sí lo deben de recordar, ahora sí. Y es por eso que me sorprende la forma en cómo trabaja Garena y cómo nos puede sorprender con sus eventos. También quisiera comentarles que aparte de los zapatos rojos, sacaron unos zapatos azules idénticos y claro también unos zapatos negros en eventos web. Así que me gustaría que me dejes en los comentarios si te acordabas de estos zapatos y qué opinas al respecto. Estas patejadas que van a ver a continuación pues era el dolor de cabeza de muchos y me incluyo. Salió hace un año y fue en junio del 2019 cuando salió esta cosa al juego, más conocida como la zona tóxica, así de tóxica como tu ex. Créanme que esta zona lo único que hacía en el juego era joderte la existencia, nada más, no hacía nada más que molestarte. Aparecía de la nada y si estabas dentro de ella pues te bajaba la vida de dos en dos, algo así como la zona cuando se está cerrando pero esta vez estar en el medio del mapa, aparecía en cualquier lado. Pero esta no solo se conformaba con bajarte la vida sino que también tenía tiempo para molestarte y dañarte el chaleco y tu casco, no importa si era nivel 3, simplemente te lo iba dañando de a poco. Y en este caso bien puesto es su nombre de zona tóxica porque es demasiado tóxica. Ahora, la solución inteligente para esta zona era aguantarla ya que no podías correr porque de todos modos te podías exponer a que te disparen, pero lo más inteligente era que te escondas ahí todo bien bonito y te sacabas el chaleco y el casco y así no se te dañaban. Una vez que pasaba la zona tóxica te las volvías a poner y es como que no pasó nada. Pero la verdad mi gente, qué zona tan molesta, qué bueno que la hayan sacado del juego la verdad, porque la verdad yo ni siquiera me acordaba de su existencia pero una vez que me puse a hacer este video me acordé. Lo que les traigo a continuación es una ciudad, una parte del mapa de purgatorio que la verdad me trae muy buenos recuerdos. Este lugar me gustaba bastante aunque también me hacía enojar, me hacía enojar porque había muchas formas de morir en este pequeño pedazo de mapa. Estoy hablando de Quarry o más conocido como Ruinas porque así le llamábamos con mis amigos, un mapa como de Ruinas. Era más o menos a mediados del 2018 donde pudimos aprovechar esta parte del mapa, era muy interesante, a mí me gustaba caer ahí. Como ya les dije era parte del mapa de purgatorio y lo más chévere de este mapa es que era como una minería o también parecido a un cañón. Pero claro, esta tenía grúas, contenedores y muchas cosas más, incluyendo muchas piedras y un muy buen loot, o sea tú podías lootear altísimas cosas ahí. ¿Cuál era la desventaja de esta parte del mapa? Pues la única desventaja era la subida, ya que si caías en medio, o sea dentro de este lugar, al tener que subir era un dolor de cabeza. Y más si había alguien arriba esperándote porque de seguro te mataba mientras subías. O si no te mataba la zona mientras tratabas de subir porque era muy complicado subir, pero a la vez muy divertido. Así que antes de caer ahí tenías que pensar muy bien dónde querías caer, aunque el mejor loot estaba abajo. Se armaban unas peleizas ahí que tú no te imaginas, tipo Brasilia hoy en día o tipo Piki. Ahora resulta que todo cambió y remodelaron este lugar y la transformaron al Quarry que hoy en día conocemos actualmente. Y sin mi gente, es un video corto pero que tenía muchas ganas de traerlo al canal, ya que tal vez muchos no conocían estas curiosidades o cosas que Free Fire sacó del juego, porque muchos son nuevos. Por eso es que me gustó traerles la idea de este video. Por eso me gustaría que me dejen en los comentarios qué otras cosas recuerdan del juego y que hoy en día ya no están. Los estaré leyendo y por supuesto si veo que hay más cosas interesantes que hayan sacado y que ustedes me hayan comentado, pues podemos traer una segunda parte, ¿no creen? Así que no se olviden de darle like si es que les gustó el video, no olviden compartirlo con sus amigos y sobre todo no olviden suscribirse a este canal, ya que me ayuda bastante y me motiva a hacer más videos. Ya que la verdad le dedico mucho de mi tiempo a hacer este tipo de edición y me toma entre 8 a 12 horas terminar un video, así sea de 6 minutos, porque me gusta meterle bastante edición. Tengo muchos trabajos personales de edición y trabajos de fotografía, ya que yo trabajo y aparte estoy en mi último año de universidad y también tengo un pequeño emprendimiento junto a Andrea, mi pareja. Y aún así siempre trato de traerles un buen contenido y dedicarles parte de mi tiempo editándoles videos. Así que una suscripción me ayudaría bastante, mucho de verdad, y lo bueno es que es gratis. Se los quiere mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.